hola les saluda chaparro chochenegger y estoy aquí en un lugar en pasadina custom boots este lugar es donde pues toda la gente viene a reparar sus botas o viene a comprar botas o todo lo que sea de piel todo lo como éstas estos baraches son croc nosotros aquí les ponemos piel exótica esto es algo muy novedoso que toda la gente está buscando ahorita estamos poniendo aquí del de sus bolsas si lo quieren o si quieren hacerlo de alguna piel especial nosotros lo hacemos este vídeo lo estamos haciendo así rapidito porque traemos el tiempo bien medido como si chaparro con mi rulex y aquí están ya sus botitas listas muy rápido ya están listas en qué dirección estamos en el 12-24 chéver aquí estamos muy cerquitas de aquí enfrente de walmart vénganse ya están hable y hable los clientes ya están hablando porque saben que aquí está el chaparro y están hablando y hablando bueno pues les recomendamos este lugar chaparro chochenegger aquí cuando anden por pasadina échense la vuelta en pasadina custom boots y van a ver todo lo que lo que tienen todo lo que hacemos vamos aquí todo lo que hacen muchas gracias estamos